Yo no voy a ser rápido en la presentación, yo espero ser fugaz. Y además, como se ha activado en la presentación, es una demo, además no es navegable, con lo cual va a ser mucho mejor para todos, porque no voy a tener la posibilidad de clicar, entonces, como se va a chutar en solo el vídeo, pues lo vais a ver directamente. EITB-Electivado.com es solo una parte de lo que tiene el grupo EITB, la red de televisión pública vasca en Internet. Entonces, diríamos que corresponde a la parte de información pura y dura. Tenemos la parte de entretenimiento, en la que está con la URL EITB.com, y todo se agrupa bajo el mismo. Nosotros, en realidad, en EIT24.com se lo llevamos año y medio, y EITB.com lleva 5 años con un proyecto que yo creo que va a empezar realmente su fruto, y esta parte que vais a ver es un poco lo que tenemos intención de hacer. De hecho, hay gente en el propio grupo que esto ni siquiera lo ha visto, y que es un proyecto que, bueno, que pretendemos llevar adelante, pues esperemos que antes de veramos. Se trata de un blog que está basado un poco en la confluencia de contenidos de televisión con respecto a lo que tenemos en Internet. Hay un contenido muy importante que ahora mismo se puede ver en nuestras páginas de... Que es toda la parte referida a la información meteorológica, que como sabéis, pues toda la información meteorológica es de muy alto consumo, y sobre todo es algo que vemos que es que interesa mucho a la gente. Y lo que muchos de vosotros veréis es que también en la tele se dan fotos que envía la gente. Actualmente esas fotos llegan a través de e-mail. Nosotros lo que tenemos es a personas que hacen que esa información se recoja del e-mail, se pique, se vuelva a pasar, y tengamos aquí una galería de fotos que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues son las fotos que van pasando y se pueden ir viendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en la tele se ven una o dos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nosotros en el web ponemos lo que buenamente se puede hacer a medida de nuestras posibilidades, que pueden ser en torno a una docena de fotos al día. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Pues que en muchas ocasiones puedes llegar a tener, cuando se da una circunstancia climatológica especial, como lluvias, nieves, la primavera, lo que sea, puedes llegar a tener en un día, pues, lo que sea, 300 o 400 fotos. Es algo realmente innegociable con este sistema. Pero es que esto, además, nos llevaba a ver la posibilidad de crear comunidad, de crear comunidad, de hacer que esa gente, que es realmente muy activa, pues tenga un lugar de encuentro y que, bueno, nos dé la posibilidad de interactuar, de hacer que la gente participe. Y esto es lo que tenemos pensado con toda la reserva, porque, como os digo, ni está, y en las próximas semanas es muy posible que no esté, pero es en lo que estamos trabajando. Si me deja presentarlo, lo haré. Esto es una demo navegable. Es, prácticamente, el aspecto que tendría el blog, el EGURANDIGLOG, que lo hemos llamado, que ni siquiera el nombre está concertado, pero en principio estamos llamando así al proyecto. Como veis, al fin y al cabo, se trata de una serie de fotos que se presentan en una portada. Invitamos a la gente a que nos envíe las fotos. Le pedimos que se registre con nosotros, vamos, algo que, digamos, algo que es el uso normal, ¿no? Con su email, su contraseña. Le pedimos que nos dé una serie de datos. Y, con esto, lo que pretendemos es, efectivamente, dejarles una oportunidad de que todas esas fotos que no sean en la tele, pues puedan ver esas fotos que nosotros no podemos gestionar en estos momentos por nuestra propia forma de que nos las hagan llegar, pues las tengamos y que ellos mismos vayan desando la parte, desde su propio PC, pues que suban la foto, que ponen el título, la descripción y que metan una serie de campos. Os he enseñado antes cómo estábamos. Al fin y al cabo, se trata de una galería de fotos que hacemos. Esto quiere ir, evidentemente, mucho más allá. Se trata de una manera de enseñar esas fotos, pero se trata a la vez de que esta gente, pues, bueno, pueda participar, nos puede mandar todo lo que ella considere y de poner a todos estos usuarios, que son muy activos, ponerlos en relación. No es el único proyecto que tenemos en el ámbito de las comunidades y de los blogs. Queremos hacer evolucionar algunas secciones nuestras que son muy grandes, como la parte de curiosidades o la parte de vascos en el mundo. Queremos integrar la parte de blog ahí. Y en el futuro, pues en el futuro no lo sé, pero desde luego es un camino que vamos a emprender y que lo vamos a emprender con vocación de, evidentemente, de seguir adelante. Y estamos convencidos, además, de que es algo que todavía no nos aportaba a nuestro público y que va a satisfacerle seguramente. Esperemos que más pronto que tarde esto esté en el aire y que os guste a todos. Mi promesazo, paz.